Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Empezamos la actualidad como siempre. Hoy voy a estar con ustedes, Jorge Zapata, mañana se reintegra con este programa que se llama La Actualidad y lo grabamos en el estudio de Canal 11 de la Cumbre y es emitido por Canal 2 para todo el Valle de Punilla, prácticamente para el sur y para el norte justamente de este extenso y hermoso Valle de Punilla que hoy tenemos la feliz noticia porque realmente cuando son las cosas lindas tenemos que decirlo y nos alegra que haya llovido un poquito. Es el comienzo, esperemos, de algunas lluvias que prometen venir en los próximos días y esto va a sumar a la extrema sequía que hay en la provincia de Córdoba. Había ya una alerta por las posibilidades de algunas lluvias, sobre todo para el norte de la provincia de Córdoba y se han extendido un poquito más para esta parte del Valle de Punilla y eso nos alegra. En la cumbre, en la parte de nuestro dique San Jerónimo llovió 21 milímetros, en la parte de Capilla del Monte ronda los 12, 13 milímetros igual que en la parte de La Falda, Yardino. Ha sido una lluviacita muy tranquila pero bueno, eso necesitábamos. Es una primera lluvia muy tranquila para que después vengan algunas otras más abundantes y cómo son las cosas. Ayer, por ejemplo, en esta primera lluvia de la siesta, ayer miércoles, que había alguna actividad eléctrica y eso produjo algunos rayos y justamente el inicio de algunos fuegos, algunos incendios en la parte de Capilla del Monte. Yo les quiero hacer escuchar un audio que me mandó el jefe de bomberos, Gussetti, anoche, tarde, cuando estaban todavía trabajando los bomberos. A ver, escuchamos. Buenas noches. Bueno, te paso más o menos el estado. Los tres incendios que fueron a causa de rayos en esta zona de Ongamir y Quebrada de Luna al momento se encuentran contenidos con gente en los perímetros caderon un par de chaparros, lo cual ayudó muchísimo va a estar toda la noche la gente trabajando tenemos alrededor de 60 bomberos en el lugar de distintos cuarteles, La Calera, Cosquín, La Falda, Vallehermoso Yardino, La Cumbre, Los Cocos, Capilla del Monte, San Marcos Sierra Jesús María y La Granja trabajaban el lugar más los jefes de operación y el jefe del plan provincial de manejo del fuego con dos aeronaves que estuvieron trabajando en horas de la tarde. En el momento se encuentran contenidos los tres incendios en la zona. Bien, bueno, ese era un informe que me mandaba el jefe anoche, tarde cuando todavía estaban trabajando, finalmente luego vino más lluvia y los terminó apagando por completo, pero había sido grave, ¿no? Y todo a raíz de esa tormenta eléctrica y la caída de rayos en diferentes lugares cerca del Cerro Colchiquí y en la parte de arriba de Capilla del Monte y donde trabajaron varias dotaciones de bomberos de la zona y de otros departamentos, más dos aviones del plan provincial del manejo del fuego. Vieron ustedes el más grandote de los aviones de ayer el Firebox, que carga agua desde el dique Cruz del Eje. Bueno, finalmente esperemos que por el momento se hayan terminado los incendios de esta temporada tan larga de incendios donde quemó tantas hectáreas y kilómetros en la provincia de Coro. Fue una de las épocas de incendio más devastadora de los últimos años. Ya está en nuestros estudios el Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de la Cumbre. Lo vamos a tener a Juan Manuel González en el segundo bloque para que nos cuente justamente de la sequía y algunos temas relacionados con la municipalidad local. Ayer por la tarde lo visitaba al presidente de la Comisión de la Biblioteca y Club Deportivo de la Cumbre, don Julio Agüero. Bueno, nos cuenta un poco que se había reiniciado la actividad deportiva, y luego tuvo que dar un paso atrás luego de las medidas de restricciones. Lo escuchamos entonces al presidente de la Comisión. Bueno, sí, con pocas actividades ahora hemos frenado todo de nuevo. Habíamos arrancado con básquet la semana pasada, la actividad sin pelota por ahora, pero los chicos empezaron a hacer algún movimiento, algún ejercicio, y la verdad que estaban entusiasmados los chicos. Lamentablemente ahora se volvió a posponer por unos días, pero bueno, seguramente al correr de esta mini cuarentena de nuevo, volveremos. Los primeros meses de cuarentena, ¿actividad cero o había algo? No, actividad cero. Actividad cero y después las actividades se fueron reactivando a medida que el COE y la municipalidad nos iban autorizando. Las primeras actividades fueron karate y taekwondo, que empezaron. Después arrancó patín, después funcional, acá gimnasia funcional con Flavio adelante. Y después lo último que habíamos podido habilitar fue básquet. Pero bueno, ahora se cortó todo de nuevo. Solamente sigue la gimnasia con Flavio adelante, que es en el patio, no se puede hacer adentro de la institución. Pero bueno, es lo único que ha quedado por ahora en actividad. Un año prácticamente como tantas otras, con este año perdido en muchas actividades. Así que los proyectos que puede tener uno, ¿se pasarán tal vez para el año que viene? Sí, la verdad que sí. En el tema, digamos, institucional estamos bien, con todos los papeles en orden. También tendremos que hacer una asamblea ahora, pero bueno, con medidas estas de que no se puede juntar gente y la parte jurídica que también está un poco parada, no lo podemos hacer, pero tenemos el balance de este año, tenemos todos los papeles para hacer la asamblea como corresponde. Ahora veremos los pasos que hay que seguir para ver cómo se puede hacer la asamblea. Y en el tema básquet, por ejemplo, el año perdido, ya he tenido varias reuniones de Zoom con la federación y con la asociación, que va a haber varios cambios, así que veremos. Este año es muy posible que no se reactive nada. Ya veremos el año que viene con todos los cambios que aparentemente vienen. Todavía no están confirmados, pero están muy avanzados. Veremos cómo nos acomodamos con el tema del club y la federación. Mientras tanto, me estaba comentando, Julio, que la comisión está en vigencia, la misma del año pasado, o sea, vos estás a cargo seguramente. Y bueno, habrá que esperar el momento de normalidad para volver a convocar asambleas, ¿es así? Sí, sí. Sí, sí. Hasta por ahora sigo yo como presidente, hasta la asamblea que, bueno, apenas nos den turno, haremos la asamblea cuando se pueda. Pero bueno, por ahora seguimos así. En estos primeros meses de la pandemia, recuerdo que el gobierno de Córdoba había brindado algunas ayudas económicas a diferentes clubes e instituciones de la provincia. ¿Usted tuviera la posibilidad de recibir algo? Sí, presentamos toda la papelería. Al tener toda la papelería en orden es mucho más fácil. Después, por intermedio del municipio, se hizo una gestión también, así que salieron un subsidio de 40.000 pesos, el mismo que le dieron al Club 25. Y bueno, eso se utilizó para pagar la luz, tener el club limpio dentro de todo, pagar a la señora que limpia, gastos fijos que tenemos mensualmente, que a cuestión de la pandemia no teníamos ingresos. Y bueno, hay un proyectito, como tenemos una canchita 3x3 que hace tiempo que la venimos postergando por distintos motivos. Bueno, ya pusimos el aro, ahora nos falta hacer el contrapiso, pero bueno, nos debemos juntar la gente de la comisión para... Porque esto era un proyecto de... Ellos nos daban los materiales y nosotros poníamos la mano de obra. Pero bueno, con estas cuestiones que no se puede juntar... Sí, yo recuerdo que hace un par de años, a través de una ayuda económica del diputado Caseri, en aquel momento, les había otorgado una ayuda económica. Ahora eso, obviamente, no va a alcanzar con lo que tienen que hacer, ¿no? Sí, no, no va a alcanzar, pero los materiales ya los tenemos pagos. O sea, nosotros no recibimos el dinero, sino ellos nos pagaron los materiales. Así que eso está pago, está en el corralón. Así que bueno, ya tenemos que, cuando se levante un poco esto, volvernos a organizar para poder hacer el contrapiso y pintarlo. Así escuchaban, de esa manera, algunos minutos de la entrevista con el presidente de la comisión, entonces, de la Biblioteca y Club Deportivo de la Cumbre. Que bueno, estamos expectantes sobre alguna otra apertura, esperemos, para antes de fin de año. Aunque, como dice Julio, prácticamente el año ya está perdido en cuanto a las actividades. Solamente queda, esperemos, para la apertura de algunas otras actividades que se pueden ir sumando como forma de actividad, de prácticas deportivas, en este caso en la cumbre. Como así también, por ejemplo, en el Club 25 de Mayo. Esperemos que esta pandemia nos deje flexibilizar y hacer algunos deportes que muchos de nosotros, en cierta manera, practican. Bueno, hace unos días, lamentablemente, falleció la señora de un amigo de la cumbre que hace varios años está viviendo en Salta, Fito Maidana. Murió su señora el fin de semana pasado. Nosotros esperábamos justamente unos días para hacerle un saludo. Y, bueno, él ayer nos enviaba un videíto que un canal colega de esa parte norte del país que lo quiere mucho a Fito por su música, porque aparte es un ser muy querido, Fito, junto con su señora. Y, bueno, le mandaban una dedicatoria. Y queremos compartir este video con todos ustedes. Vamos a mandar un saludo a un gran, gran amigo que tenemos, que siempre nos ve, que siempre estuvo acá con nosotros. Estamos hablando de Fito Maidana, que lamentablemente el día viernes recibíamos la noticia que Valentina, su mujer, dejaba de existir en lo que él llama en su cuerpo, pero nos va a acompañar siempre en su alma y en su espíritu. Una excelente mamá, una excelente hija, una esposa incondicional, una compañera incondicional que acompañó a Fito y Fito acompañó a Valentina durante todos estos años que tuvieron unos hijos hermosos. Y hoy le toca a Fito seguir caminando, pero de la mano de sus hijos y con el espíritu de Valentina, la cual tuve la oportunidad de conocerla también, una excelente, divina persona, Así que Fito, todo el abrazo para vos, compañero, no solamente hemos trabajado juntos, sino te queremos mucho, toda la gente del canal te quiere mucho, Fito. Darte todas las fuerzas y un beso para arriba a Valentina. Le mandamos un saludo también y mucha fuerza a todos los familiares, a los papis que están en Salta, a los hijos que están acá acompañándose en familia, a Fito. También un gran abrazo, querido amigo. Esperemos que puedas dentro de poco estar con nosotros acá. Sabíamos que Valentina te miraba cuando vos estabas acá en el programa y disfrutaba igual que vos o más aún cuando te veía tocar acá en vivo, así que te vamos a obligar a venir a tocar. Aquí te lo contamos. Un saludo grande, Fito. Un beso a la distancia para nuestra querida amiga Valentina, que hoy no está en cuerpo, pero sin alma entre todos nosotros. Veterinaria El Chaltén Amplio surtido en alimentos balanceados para tu mascota. Las mejores marcas a muy buen precio. Accesorios elaborados en la cumbre, colchones, camas y mucho más. Forrajes, fármacos, atención veterinaria, cirugías. Recibimos todo tipo de tarjetas de crédito y débito. Delibre sin cargo hasta Capilla del Monte. Horarios de 8 a 13 y de 17 a 20 a 30 horas. En López y Planes, esquina Tazano de la Cumbre. En Veterinaria El Chaltén, cuidamos tu mascota. El virus avanza y hoy en Córdoba hay miles de casos y algunos son asintomáticos. Vos podés ser uno y contagiar a quienes más querés. ¿Por qué sabías que el 70% de los contagios se da en personas de 20 a 59 años, los cuales presentan síntomas muy leves o a veces ninguno? Salís, estás en contacto con gente, pero como te sentís bien, vas a ver a tus viejos, a tus abuelos. Probablemente los contagias y ni te enterás. No te olvides que el principal número de fallecidos se dan mayores de 65 años. No te relajes, porque el virus no se relaja. Cuídate vos, cuídalos a ellos. Veterinaria El Chaltén Amplio surtido en alimentos balanceados para tu mascota. Las mejores marcas a muy buen precio. Accesorios elaborados en la cumbre. Colchones, camas y mucho más. Forrajes, fármacos, atención veterinaria, cirugías. Recibimos todo tipo de tarjetas de crédito y débito. Delibre sin cargo hasta Capilla del Monte. Horarios, de 8 a 13 y de 17 a 20 a 30 horas. En López y Planes, esquina Tazano de la Cumbre. En Veterinaria El Chaltén, cuidamos tu mascota. Para este Día de la Madre, Confitería San Roque les ofrece su clásica propuesta de tortas y masas para agasajar a mamá. También incorpora 4 nuevas propuestas de desayunos económicos y surtidos con una amplia variedad de productos. Hacé tu pedido con anticipación al 3548-63-3003. Podés seguir las promociones en Instagram, arroba sanroque.confitería o en Facebook, Confitería San Roque. Confitería San Roque, 25 de mayo 140, La Cumbre. Compre en la Cumbre. Sigue los sorteos. Cada 15 días, sorteamos 3 órdenes de compra. Hacé tu compra en los comercios adheridos. Hoy más que nunca, comprando en la Cumbre, ganamos todos. Centro Comercial, Industrial y Turismo, La Cumbre. Asistimos a los cordobeses afectados por los incendios. El Gobierno Provincial, a través del Ministro de Desarrollo Social, Carlos Macei, entregó ayudas del Fondo Permanente de Situaciones de Desastre a familias de Charbonnier para que puedan reconstruir sus viviendas. Entre todos podemos y hacemos más. Carnicerías El Rafa, carnes de primera calidad, especialidades de la casa, chorizo de cerdo con queso y morrón, lengua a la vinagreta, hamburguesas de pollo y carne. Además, almacén y bebidas. Carnicerías El Rafa, en sus dos direcciones de la Cumbre, Rivadavia 311 y Avenida San Martín, Esquina Meguino. Mandrágora, Almacén Natural y Orgánico. Somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora, Rivadavia 387, La Cumbre, teléfonos 3548-590-183 y 351-367-8679. Mandrágora, Rivadavia 388-51-HI21 Cuídate vos, cuídalos a ellos. Sam, desde 1987, salvando vidas. En Sabía que venías preparamos esta caja gourmet para tu mamá. ¿Y sabés qué le proponemos poner adentro? Unas cookies de choconueso, cookies de coco, muffins, pepas, alfajor de Nutella, alfajor de chocolate blanco de dulce de leche, una porción de torta, la que más te guste, y tarteletas de coco, banana, dulce de leche. Lemon pie, apple crumble y chocolate de dulce de leche. Y también, por si le gusta algo saladito, le vamos a incluir 2 sándwich gourmet. Y todo esto sumado con 2 infusiones, las que más le gusten a mamá. Nos puedes encontrar en sabíaquevenías.com.ar o en Instagram, como sabíaquevenías, y si no, en Facebook. Nuestro número telefónico es 482699. Te esperamos.